Estamos con Risto Mejide, uno de los rostros clásicos ya de Got Talent España. ¿Cómo estás? Bien, encantado de ser un clásico. Lo clásico no pasa de moda. Edurne un poquito más. Edurne es la veterana. Yo sí, pero me gusta lo de clásico. Te has pegado unas buenas vacaciones. Vuelves ahora con Todo es mentira en cuatro. ¿Qué tal? Pues con ganas. Es que justamente, lo estábamos comentando, dos meses de vacaciones no los había tenido nunca, desde que empecé a trabajar. Entonces, me han cundido y he recargado pilas, que es lo importante. Vuelves por partida doble a Telecinco, porque como decíamos, estás también en Got Talent y esta temporada nos va a sorprender, entre otras cosas, por ejemplo, cómo que va a haber un señor que pinta cuadros con sus genitales y que va a hacer un retrato de Risto Mejide. Mira que trato de olvidarlo, pero claro, ¿me lo recuerdas? Sí, sí. En Got Talent cabe todo. Cabe todo. Incluso este tipo de actuaciones que yo particularmente detesto, pero tienen todo el derecho del mundo a estar. ¿Te gustó el retrato? Me encantó. Me encantó. Me pareció la polla. ¿Sabes favorecido? No lo sé. Es que no lo tengo ni siquiera yo. ¿No te lo regalaron para ponerlo en el salón de casa? Me lo regaló, me lo regaló amablemente. Yo amablemente también decliné la... Es que no, no tengo sitio, no tengo sitio. Bien, esta nueva temporada con novedades, entre ellas el fichaje de Paula Echevarría, que va a haber ahí cierta similitud entre vosotros, que al principio podría parecer que no os parecéis en nada, pero creo que ella va a venir también muy estricta, ¿no? Con muchos noes al principio. Bueno, es que yo defiendo que la principal función del jurado no es tanto decir que sí o que no, o ser más estricto o menos, sino decir la verdad. Y decir la verdad cuesta mucho en televisión, porque a veces la verdad no es agradable. A veces tendemos a maquillarla y tal, pero tú al final tienes que dar un voto. Y me alegro que Paula haya venido con la sana intención de decir la verdad. ¿Hay roces entre vosotros o por el hecho de decir los dos tanto la verdad, igual no chocáis tanto? Más que roces, hay momentos en los que no estamos de acuerdo. Yo creo que eso también enriquece el formato. Si los cuatro estuviéramos de acuerdo, sobrarían tres. Creo que es bueno que en el formato se vea que hay discrepancias, que lo que uno considera que tiene valor, otro considera que no tanto. Porque también eso yo creo que le da al espectador... El espectador no ve la tele normalmente solo, sino que lo ve en familia, lo ve en pareja. Y ahí es donde los espectadores pueden también jugar. Pues yo estoy más con Paula o estoy más con Edurne. Eso es bueno también. Bueno, Edurne tienes esas matrimoniadas con Dani, ese pique como de entre hermanos que se putean un poco. ¿Cuál va a ser el rol con Paula? ¿Se ha generado ahí una conexión especial a algún tipo de pareja artística? A ver, con Dani es la relación con el hermano pequeño que nunca quise, ¿vale? Pero ahí está. Con Edurne efectivamente es una matrimoniada. Y con Paula se ha generado una relación distinta. Yo creo que Paula es una mujer muy rápida, muy inteligente, con mucha personalidad también. Y yo valoro mucho que se aporte eso, personalidad al jurado. Es un jurado ya muy asentado. Y no es fácil encajar en unas piezas que ya encajan bastante bien. Y yo me alegro que esté, la verdad. Es muy generosa además y es muy fácil trabajar con ella, pese a que discrepemos. En la discrepancia también se puede encontrar uno a gusto, ¿no? Yo me encuentro muy a gusto con ella. Otra de las novedades es el nuevo telón teatral, que va a hacer que no sepáis un poco lo que se está preparando en el escenario hasta el momento en que empieza la actuación. ¿Cómo os va a afectar esto a la hora de sorprenderos, impactaros? Bueno, pues ya lo veréis. Yo voy a utilizar ese telón. A mí me gustó la idea del telón y cuando la vi se me ocurrió algo, que vais a poder ver. No sé en qué audición. Pero por primera vez en mi vida he decidido utilizar mi condición de jurado para emitir un mensaje. Como hacen algunos concursantes. Bueno, al final es que Got Talent se ha convertido en un programa que da visibilidad a muchísimas minorías y es algo, es una de sus señas de identidad ahora mismo. Y creo que además es uno de sus valores. Cuando la gente dice, es que esto artísticamente no vale tanto, ya, pero el mensaje que llevaba era muy importante. Y es muy importante que X millones de personas en prime time o en las repeticiones vean ese mensaje y vean lo que significa ese mensaje. La importancia que le da el programa a esos mensajes es también parte del valor del programa. Llevas siete temporadas en Got Talent. ¿Cómo haces para seguir sorprendiéndote? Porque entiendo que al final todos los años es un poco las mismas disciplinas, pero te van sorprendiendo los concursantes. ¿Qué aliciente tienes para sentarte en esa silla cada día de grabación? Pues es una pregunta para el departamento de casting. Porque el reto es para ellos. Yo llevo, como bien dice, siete temporadas en Got Talent, pero llevo 16 como jurado. 16 años viendo todo tipo de talentos. Que te sorprendan o no ya no depende de mí, sino de quién pone a esos artistas ahí en ese escenario. Y eso es el departamento de casting de Got Talent que es extraordinario. O sea, lo tengo que decir, aunque yo los critico mucho y a veces me enfado con ellos, realmente hacen una labor increíble de encontrar donde sea del mundo, ya no solo de nuestro país, del mundo al talento que nos sorprenda. Y como vais a poder comprobar, una vez más lo han conseguido. ¿Es menos monótono que una Operación Triunfo, por ejemplo? Bueno, es que valorar cantantes es otra función y la he hecho y la he hecho encantado. Digamos, está siempre dentro de los mismos parámetros. No hay tanto factor sorpresa. Got Talent lo bueno es que cabe todo. Cabe cualquier disciplina, cualquier persona que considere que tiene un talento. Y como yo siempre digo, el talento es la capacidad de provocar algo en los demás. Algo no necesariamente positivo. Algo. Claro, cuando te abren a todas las disciplinas posibles. Es baile, magia, acrobacia, incluso talento singular, que yo lo sigo llamando frikis. Pues hay muchas más probabilidades de que te sorprendan. Para ir terminando, estás con el podcast, estás con Got Talent, estás con Todo es mentira. ¿Qué más te gustaría hacer profesionalmente en el sector audiovisual que no hayas hecho? No me planteo eso, fíjate, me planteo más los proyectos que tengo ahora sobre la mesa, porque además de los que has dicho, está en ciernes que empecemos la nueva temporada del Chester. Que es un programa que, como sabes, me gusta, me apetece mucho. Considero que ya hace cuatro años que se cerraron las puertas del Chester. Tengo muchas ganas de volver a hacer que ese sofá viaje y que la gente lo vuelva a ver con testimonios interesantes, ¿no? O conversaciones diferentes. Ese es mi planteamiento ahora. No me da tiempo para mucho más, la verdad. ¿Qué novedades plantea el Chester esta temporada? ¿Y para cuándo está previsto? Mira, creo que era Picasso que decía que para ser original hay que volver al origen, ¿no? Para mí el principal reto del Chester es devolverlo al origen, al origen prepandémico, al origen pre-meterlo en un plató, es volver a meterlo en un camión y volver a viajar con él. Yo me muero de ganas de volver a viajar con Chester. Estaremos muy atentos para ver todos estos proyectos de Risto Mejide y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Risto. Gracias a vosotros. Chao. Chao.